La crisis económica y desarrollo urbano a la que contamos por los siguientes ponentes. Ricardo Méndez, del Instituto de Economía, Geografía y Demografía. Pilar Monreal, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y como moderador, Isidoro Ortega, concejal de Educación del Ayuntamiento del Foro Aguilar. Por favor, señores ponentes. Buenos días. Si nos ponéis un poquito de luz de sala, os lo agradecemos. Para vernos, muchísimas gracias. Damos comienzo a esta mesa. La crisis económica que estamos sufriendo no ha terminado, a pesar de lo que algunos quieren decir. La izquierda, a mi modo de ver, se juega también su futuro en su capacidad para ofrecer soluciones propias a sus idearios. A la profunda desestabilización que esta crisis ha provocado. No se trata sólo de salir de la crisis, sino de hacerlo en términos que aseguren un orden económico y financiero a la globalización. Al predominio de los intereses colectivos, que han de pesar más que los intereses privados, de quienes detentan el poder económico. Y sobre todo, una salida a la crisis en términos de cohesión social y creación de empleo, con una reducción significativa de la desigualdad que, tengo que decir, no ha dejado de crecer y que sojaba a los timientos de la propia democracia. El Índice de Desarrollo Humano, que es un indicador elaborado por Naciones Unidas, que mide tres parámetros, la vida larga y saludable, la educación y el nivel de vida digno, establece que España está estancada en el puesto 27. Recordemos que somos la decimotercera economía del mundo. En desigualdad de género, somos la número 15. Estrictamente en desigualdad, el número 22. Por otro lado, el Índice de Percepción de la Corrupción nos sitúa en el puesto 37, de 125 países, por detrás de Agutá y Botsuana. En España, el riesgo de pobreza, siguiendo fuentes de Eurostat, dice que los menores de 18 años tienen un riesgo de pobreza, casi el 30% de ellos, nueve puntos más que la Unión Europea. Hay mayor pobreza energética, hay un encobrecimiento de las mujeres, de las capas medias, y hay un enriquecimiento exorbitante de las grandes fortunas. A mi modo de ver, debiéramos apostar por un nuevo modelo económico, político y social para las ciudades, para las áreas metropolitanas, capaz de sumar economía del conocimiento, más empleo, más sostenibilidad ambiental, por supuesto, mayor cohesión y bienestar social. Competir en esta nueva mundialización exige apostar por las ventajas sostenibles asociadas al conocimiento, a la innovación, a la tecnología, a la calidad, al valor añadido. Todo yo, al tiempo, quedamos desde las instituciones una prioridad clara a las respuestas solidarias, evitando que nadie se quede en la cuneta. Cada vez está más claro que los excesos neoliberales provocados por el culto a la mano invisible del mercado debe dejar paso a una época en la que la mano visible del Estado, como decía Joseph Stiglitz, cobre un mayor protagonismo. Considero que es un factor fundamental cambiar de paradigma y volver a poner en valor lo público. En España, para Masirri, el sistema de I más D más I corre el riesgo de colapso y la pérdida histórica para nuestro país de la apuesta por la ciencia y la tecnología que está favoreciendo la fuga de talentos. Volviendo a lo local, quiero poner un ejemplo. En esta ciudad, en mi ámbito de responsabilidad como concejal de Educación, fue celebrada que esta ciudad con mayor población escolar de toda la Comunidad de Madrid, tras Madrid Capital, ha priorizado, frente a los recortes de la Administración Regional, con un potente paquete de becas municipales y de actuaciones colaborativas con el tejido ciudadano, que garantiza que ningún niño o ningún joven comience el curso sin sus libros de texto o su material didáctico. En definitiva, a mi modo de ver, tenemos que ir a ciudades gobernadas bajo criterios de buen gobierno, de afianzamiento del binomio de más libertad y más igualdad, y para ello hay que intensificar el empoderamiento ciudadano y trabajar con una sociedad del conocimiento, con empleo y con derechos. Pero para dar una visión de mayor conjunto, hay tres personas en la mesa. Voy a presentarlas conforme vayan interviniendo. En primer lugar, Ricardo Méndez Gutiérrez, doctor en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en el Colegio Universitario de Segovia, la Universidad de Valladolid, catedrático de Geografía Humana de la Complutense, Premio Internacional de Geocrítica 2015, actualmente es profesor de investigación en el Instituto de Economía, Geografía e Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Su principal línea de investigación son la geografía económica e industrial, los estudios sobre innovación y más temas I, y el desarrollo territorial, y los relativos a ciudades y economía del conocimiento, los mercados de trabajo y la organización territorial en áreas urbanas y metropolitanas. Es además autor o coautor de más de 50 libros y numerosos artículos. Tienes la palabra, Ricardo. Lo primero, también sumarme al agradecimiento al Ayuntamiento de Fuenlabrada por la oportunidad de estar hoy en este décimo foro de las ciudades, porque es una verdadera satisfacción formar parte de lo que aquí se está construyendo. Para intentar abordar en unos minutos la cuestión que nos planteaba, que era relacionar la crisis que se ha convertido ya en un elemento de referencia casi inevitable en nuestra sociedad con el desarrollo urbano, he intentado resumir en unas cuantas ideas y en unas cuantas informaciones muy puntuales para en esos minutos proponer más que desarrollar algunas cuestiones para el debate, el posible debate o coloquio posterior. Fundamentalmente, vamos a ver si no me falla la tecnología, mi capacidad para manejarla. Básicamente, la primera idea que yo quería destacar es que todos estamos sobradamente informados, hemos leído, hemos escuchado multitud de cuestiones en los últimos años sobre la crisis, tanto en cuanto a sus componentes económicos, sus impactos sociales, sus efectos laborales, políticos, etc. Quizá es menos habitual considerar un aspecto que yo quiero destacar aquí, y es que la crisis tiene una dimensión territorial y específicamente urbana que me parece que es menos aludida desde varios puntos de vista. En primer lugar, en buena medida, la crisis que hemos vivido se ha gestado en las ciudades. Hay unas raíces urbanas de la crisis, como ha dicho algún autor, en el sentido de que no solo los centros financieros, sino también la urbanización masiva, acelerada, sin ningún tipo de control, que vivieron muchas ciudades, está en la raíz de lo que después nos ha ocurrido. En segundo lugar, las ciudades son el epicentro de la crisis, en el sentido de que buena parte de sus impactos más dolorosos se han concentrado precisamente en las áreas urbanas. Y en tercer lugar, también es en las ciudades en donde han surgido buena parte de las resistencias y de las respuestas ciudadanas frente al injusto reparto de los costes de esa crisis y de las políticas de austeridad que le siguieron. Desde ese punto de vista, la crisis y la ciudad creo que están intensamente vinculadas. Y de toda esa vinculación yo quisiera tan solo mencionar tres ideas. La primera, intentar señalar un hecho, y es que aunque todas las ciudades españolas se han visto afectadas por la crisis, hay una gran diferencia en la intensidad de ese impacto que tiene que ver con el hecho de que unas se han mostrado más vulnerables y otras más resistentes. Eso no es casual, tiene que ver con estrategias y con responsables. Y por tanto, vamos a intentar apuntar algunas ideas sobre posibles causas de esas diferencias. Y todo eso nos conduciría a plantearnos que en un momento como el que estamos viviendo ahora, un momento de transición, de búsqueda de nuevas políticas urbanas, creo que considerar lo que ha ocurrido y aprender algo de ello puede también ayudar a plantear dentro de la brevedad y de la simplicidad algunas propuestas que es lo que yo voy a hacer en buena parte de mi intervención. Sin pretender venir aquí a hablar de mi libro, lo que pretendía con esta imagen es señalar que lo que yo puedo contar tiene que ver con mi trabajo. Desde hace dos años hemos intentado, en el equipo en el que participo, trabajar sobre la crisis y las ciudades. Empezamos trabajando sobre el impacto del desempleo en las ciudades españolas, después trabajamos sobre las instituciones hipotecarias que conducen a los desahucios y en el momento actual acabamos de publicar un libro que intenta resumir esto con diferentes indicadores, etc. No tengo la experiencia de gestión que daría naturalmente otras posibilidades, pero mi conocimiento es limitado y limitado por el tipo de aproximación que hemos hecho. Bueno, la primera idea es recordar que aunque los indicadores de la crisis son sobradamente conocidos, los vemos periódicamente que aparecen en todos los medios de comunicación, hay algunas ideas... Creo que se pueden dar algunas pinceladas que al menos llamen la atención sobre lo que está realmente ocurriendo o lo que ha ocurrido. Si consideramos un indicador tan evidente y tan importante desde el punto de vista social como el desempleo, lo que ha ocurrido en España en los últimos siete años es que las cifras del desempleo se han multiplicado por más de dos, ha aumentado un 130%, pero si nos vamos a las ciudades españolas con más de 20.000 habitantes, que son casi 400, comprobamos que las diferencias son significativas y muy superiores a lo que uno podría imaginar en principio. Por ejemplo, en estos datos lo que se intenta poner de manifiesto es que en el caso de la ciudad, del municipio de Azuquecadenares, en la periferia madrileña, el desempleo casi se ha multiplicado por 5, casi llega al 400%, mientras que en la ciudad de Ferrol, en La Coruña, ese desempleo se ha multiplicado 10 veces menos. O si consideramos las ejecuciones hipotecarias que llevan, en bastantes casos, al desahucio, nos encontramos con que en España, en los últimos siete años, ha aumentado en un 400% el volumen respecto a los siete años anteriores, pero que hay casos como el de Fungirola, en donde supera el 1.000% el aumento, mientras que en el extremo contrario, la ciudad esturiana de Mieres, solo aumenta los desahucios en un 6%. Y que, por no cansarnos con datos, si nos vamos, por ejemplo, a otro indicador muy habitual, el número de empresas, nos encontramos con que en España, una de cada seis, en estos siete años, ha desaparecido. Pero en el caso extremo de una localidad sevillana, los Palacios de Villafranca, ha sido casi una de cada tres, y en cambio, en otros municipios que aquí aparecen coloreados en gris, no solamente no han desaparecido, sino que han aumentado el número de empresas. Y Tres Cantos es el municipio español, de más de 20.000 habitantes, donde ha crecido más. Eso lo que viene a significar es que cuando nos acercamos, de una forma muy superficial, porque las cifras permiten lo que permiten, y además hay pocos datos a escala local, por desgracia, sobre todo indicadores sociales o ambientales, pero lo que nos permite comprobar es que cuando intentamos sumar, de una forma muy sencilla que no voy a explicar aquí, lógicamente, esos diferentes indicadores, hasta un total de ocho, indicadores económicos, sociales, demográficos, inmobiliarios, y vemos el resultado, lo que nos encontramos es que parece que hay un vuelco en España. Las ciudades donde el impacto ha sido mayor son sobre todo las del Mediterráneo, y algunas de las periferias metropolitanas de Madrid o de Barcelona, en cambio, las ciudades del Atlántico y algunas del interior de la península, que eran mucho menos dinámicas en épocas recientes, etc., han tenido un impacto negativo, pero mucho menos. Y lo que se plantea es por qué, por ejemplo, de las diez ciudades en donde ese pequeño índice nos dice que el impacto ha sido menor, nueve son del País Vasco, y por qué de las diez ciudades donde el impacto fue mayor, todas son del Mediterráneo, en Castellón, en Murcia, en Valencia, etc. Eso no puede ser casualidad, porque es un elemento que llama la atención. Y para intentar explicarlo, y aquí empezamos a entrar en la cuestión de las políticas, creo que hay dos elementos o dos ingredientes que pueden ayudar a hacerlo. El primero es lo que hemos llamado la exposición al riesgo. Es decir, ha habido ciudades que han apostado y se han arriesgado y han perdido en mayor medida. Son aquellas que apostaron por una especialización en actividades un poco intensivas en conocimiento, de muy baja productividad y además muy cíclicas. La construcción es el ejemplo característico, pero también las industrias auxiliares de la construcción o los servicios al consumo banales, más elementales. También ha sido un riesgo un modelo que se basaba en el endeudamiento masivo de las familias, de las empresas, más tarde como consecuencia y no como causa de la crisis de determinados actores públicos y a partir de ahí ese endeudamiento ha provocado un fenómeno de, digamos, de insostenibilidad. Y finalmente, en tercer lugar, también hay que tener en cuenta que un modelo urbanizador, depredador del territorio que ha ocupado y artificializado el suelo de forma muy superior a la de cualquier otra época de nuestra historia, en apenas 20 años se ha urbanizado lo mismo que se había urbanizado en toda la historia de España anterior. Eso tenía que tener un límite y aquellas ciudades que apostaron más por este tipo de fenómenos parece que ahora lo están viviendo con más dificultad. Pero en el interior de las ciudades todos sabemos que hay diferencias entre los barrios y en el interior de áreas metropolitanas como la de Madrid también hay diferencias entre los municipios que lo componen y eso tiene que ver con otro factor que es la fragilidad o la sensibilidad de los grupos que habitan esos espacios porque hay sectores que han sido más débiles, más frágiles a la hora de resistir la nueva situación. Bien porque tenían bajos niveles de ingresos, bajo nivel formativo, un empleo precario que ha sido mucho más fácil eliminado cuando se ha hecho necesario, etc. Y en ese sentido, si acercamos el zoom, aunque lo hagamos de forma muy superficial, si vemos las ciudades de la Comunidad de Madrid con más de 20.000 habitantes, también nos encontramos que aunque el espacio es muy reducido, hay enormes diferencias. Por ejemplo, el aumento del paro de estos siete años en Arganda aumentó un 288% mientras en el extremo contrario, en Pozuelo de Alarcón, lo hizo menos de la mitad. O en la depreciación del valor de la vivienda, en Parla, que es el extremo máximo, se depreció un 55% mientras que en Alcovendas, que es el extremo contrario, menos de la mitad. O sea, podríamos seguir, hay mucha cifra, mucho número, no me interesan, lógicamente, aquí las cifras. Lo que sí me parece interesante es que hay un elemento que no se menciona demasiado en el debate actual. Y es que si todas las ciudades están afectadas negativamente por esos dos fenómenos, la crisis y las políticas de austeridad, lo que se hizo antes de la crisis está generando un impacto muy diferente y deberíamos aprender de eso a la hora de plantearnos nuevas políticas. Aquí hay un intento similar de jerarquizar las ciudades de la Comunidad de Madrid y es evidente que ese gráfico, que aunque no se vea quizá bien por la amplitud de un escenario que yo imaginaba más reducido, sí plantea algunas cosas. Entonces, los municipios en donde el impacto es comparativamente menor probablemente no nos llamen la atención. El orden, lo tengo aquí, sería Pozuelo, Alcovendas, Tres Campos, Boadilla, la propia ciudad de Madrid. Los municipios en donde el impacto ha sido mayor son Navancarnero, Arganda, Parla, Móstoles, etc. En definitiva, el modelo de lo que se suele llamar ciudad neoliberal, sin intervención o con poca intervención pública y fundamentalmente para abrir el camino al mercado con escasa protección, etc., ha favorecido el crecimiento de las desigualdades desde hace décadas. No es nada nuevo. Pero la crisis al afectar a ese territorio golpea más a los más débiles y, por tanto, acentúa, intensifica las desigualdades que hemos vivido ya desde antes. Y, por tanto, hace más urgente la actuación desde la política para enfrentar no solo la desigualdad tradicional, sino también nuevas formas de desigualdad. Y, además, hay otra idea que yo quería destacar. Hay problemas comunes a todas las ciudades españolas, pero hay otros que son específicos. Y, por tanto, se necesitan políticas diferenciadas, además de políticas generales. Es decir, la Unión Europea tiene que cambiar de políticas, el gobierno central tiene que hacerlo, pero los gobiernos autonómicos y locales tienen que tener en cuenta que sus realidades no son homogéneas y tienen que actuar en función de eso. A partir de aquí, yo quisiera hacer algunos comentarios sobre qué pienso que podemos aprender de algo tan elemental como lo que he resumido en cinco minutos o poco más. Y voy a plantear algunas propuestas para el debate, porque aquí no puedo desarrollarlas y es evidente que no es mi objetivo. En primer lugar, lo que yo quería destacar es que se necesitan, sin duda, respuestas locales, desde lo local, para este periodo de transición que estamos viviendo hacia una realidad que nunca será ya la anterior. Y ese creo que es un aspecto muy importante a destacar. Todas las crisis del capitalismo son momentos de ruptura en donde un modelo se agota y se inicia un cambio que está por ver en qué dirección se produce. Pero eso lo que significa es aceptar, cosa que parece que todavía muchos no aceptan, que el modelo inmobiliario anterior que está en la base de lo que nos ha ocurrido es, primero, irrepetible y, segundo, esperemos que nadie intente repetirlo, porque es evidente que ya podemos prever hacia dónde nos puede llevar en un plazo más o menos corto. En ese sentido, el desarrollo local sigue siendo una asignatura necesaria, que a veces en el momento actual se olvida, porque parece que las cuestiones hay que resolverlas o en el Parlamento Europeo o, sobre todo, en la Comisión Europea o en el Gobierno Central y no se habla apenas de lo local, mucho menos de lo que se debería. Y yo lo que pretendo decir aquí es que las ciudades, además de exigir a otros que hagan lo que deben hacer, no deben caer en el asistencialismo, en esperar que las soluciones vengan de fuera, pero tampoco parece que en el momento actual, por el argumento anterior, se pueda aceptar la recentralización que, en el momento actual, se está intentando para quitar competencias y recursos a unos gobiernos locales que, desde luego, en esta diversidad de problemáticas que estamos contando aquí, tienen que tomar respuestas específicas para sus ciudadanos, que no son necesariamente iguales a las de otras ciudades, aunque estén próximas. ¿Qué significa esto? Significa que hay que apostar por eso que ahora se llama en el mundo académico la resiliencia, que, dicho en otros términos, viene a decir la capacidad que tenemos personas, comunidades o territorios, en este caso ciudades, para enfrentar un golpe duro, que puede ser una enfermedad, una pérdida de un ser querido, una catástrofe natural, un conflicto bélico, o una crisis prolongada, como lo que estamos enfrentando aquí, y salir de esa situación recuperándose y, en cierto modo, reinventándose, que no significa construir una ciudad imaginaria. Significa que, aprendiendo de lo ocurrido, intentemos avanzar a partir de lo que somos, pero buscando elementos de innovación nuevos. Eso significa apostar por revitalizar la actividad económica y el empleo, no solo en cantidad, sino en calidad, cuestión complicada en el contexto actual. Significa regenerar el tejido social, muy dañado, pero también el tejido urbano, la ciudad construida. Y significa, digamos, seguir trabajando en eso de la democracia participativa, que, lógicamente, en un contexto social como la Cuba, tiene que explorar nuevas vías, además de las tradicionales. Voy a hablar de criterios, porque es imposible hablar aquí de políticas concretas, puesto que, primero, no hay tiempo, y, segundo, estamos hablando de que no hay una receta que sea de validez universal. Y sería una contradicción que yo pretendiese venir aquí con una receta. Por tanto, lo que sí me parece es que se puede someter a debate algunos criterios. Con eso voy a terminar, para no extenderlo. En primer lugar, yo quisiera destacar un hecho. Aquí estamos hablando, y creo que vamos a seguir hablando, de políticas urbanas. Pero eso no significa, necesariamente, solo políticas locales. Es decir, tiene que haber, en mi opinión, una política para las ciudades que se haga desde Europa, desde el gobierno central, naturalmente, desde el gobierno autonómico, y, además, desde los gobiernos locales. Porque los gobiernos locales, se ha dicho en la mesa anterior, tienen sus limitaciones en cuanto a capacidades normativas y en cuanto a recursos económicos. Por tanto, no se les puede exigir más de lo que pueden dar. Pero es evidente que eso no implica que los demás gobiernos no tengan, digamos que, responsabilidades en las ciudades cuando vivimos en un país en donde la inmensa mayoría de la población vive y trabaja en ciudades. En segundo lugar, se necesita replantearse, en algunos casos, el concepto de desarrollo, que no es solamente crecimiento económico y competitividad y buena inserción en el mundo de la globalización, sino que, como se ha dicho desde hace mucho tiempo, el desarrollo tiene también que ver con bienestar, con cohesión, con calidad ambiental, con participación ciudadana, etc. Por tanto, lo que se viene a decir aquí es que es necesario seguir trabajando en diferentes frentes. Y, sobre todo, alertar sobre algunas experiencias del pasado reciente que, desde luego, son muy poco favorables. Que es el modelo de los grandes proyectos urbanos, los megaproyectos, para colocar a una ciudad en el mapa del mundo, suponiendo que esos grandes proyectos, que son marketing urbano, van a ser la solución del futuro. No digo que, en principio, sean buenos o malos, habría que analizar cada caso. Pero, desde luego, el desarrollo urbano tiene que ser un desarrollo que sea permeable, que penetre en el tejido social y en todo el conjunto de la ciudad, y que sea inclusivo. Y estos grandes proyectos, al final, son grandes operaciones inmobiliarias que no siempre van acompañadas de otro tipo de resultados. En tercer lugar, nosotros hemos estudiado, hasta que empezó esta crisis, algunas ciudades que parecieron la crisis anterior, porque esto se repite. Hace 30 años, la situación era muy distinta, hubo ciudades, sobre todo industriales, mineras, portuarias, que vivieron una profunda crisis, con tasas de desempleo también altísimas, con un deterioro de la vida social, de la ciudad, etc. Algunas han seguido en declive desde entonces. Otras consiguieron recuperarse. E intentamos ver, estudiar vacunas para saber cómo lo hacían. Y lo que descubrimos es que, en todos los casos, el liderazgo público era fundamental, aunque también la participación y la colaboración con otros sectores. En el sentido de que el sector público actuaba, primero, como actor, es decir, con iniciativas y actuaciones concretas, y segundo, como catalizador, es decir, como elemento que permite que otros actores que están presentes en la ciudad se reúnan, se conozcan y lleguen, al menos, a discutir. Porque, en muchos casos, esos actores no se reconocen unos a otros y necesitan a alguien que les coordine. Y, normalmente, lo que hemos observado es que, en aquellos casos que nos parecían más interesantes, esa función era la del sector público. Finalmente, dos ideas más. Se necesitan coaliciones locales más inclusivas, porque, además de los movimientos sociales de larga tradición, existen nuevos movimientos sociales con posiciones diferentes. Las clases medias empobrecidas están participando en algunos ámbitos mucho más que en el pasado, a veces por necesidad, y a veces también por una revisión del modelo que tenemos, sí que parece que no es capaz de dar respuesta a nuestros problemas, pero también hay nuevos movimientos que buscan cosas distintas de las que se buscaban los movimientos tradicionales. Y termino con una última idea. Creo que todo esto a lo que conduce es a repetir una frase, que es un tópico, que se ha repetido mucho, pero que, más allá de la retórica, luego, a veces, es lo más difícil de conseguir. Es decir, que es un proyecto de ciudad. Es decir, un foro de debate suficientemente abierto, no limitado a unas élites que siempre son las mismas, y que tenga capacidad de abordar los diferentes problemas de la ciudad para llegar a buscar algún futuro posible, que no sea simplemente imitar lo que otros han hecho, y supuestamente tuvo éxito. Porque, como yo he intentado decir desde el principio, el lugar importa. Cada ciudad tiene elementos específicos. Y la imitación de otros suele correr graves riesgos de que cuando plantamos una planta en un clima diferente, a veces no hay forma de que aquello crezca. No puedo hablar de estrategias y de políticas porque sería entrar en un terreno mucho más diverso y disperso. Pero espero que en estos minutos, al menos, hayan servido para poner sobre la mesa algunas de las cuestiones, y aunque son generales, estoy convencido de que mis colegas de la mesa van a poder profundizar en ámbitos concretos y darle, no diré aquello de más piel, porque puede resultar un poco sospechoso, pero sí, digamos, aterrizar lo que yo he intentado en un panorama muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la intervención brillante y por la disciplina en el tiempo. A continuación, va a tomar la palabra la doctora en Antropología Social Pilar Monreal Requina. Ella está especializada en el tema de la producción y reproducción de las relaciones sociales de desigualdad, en género, raza, clase, edad, especialmente aplicadas a los ámbitos urbanos. Ha escrito diversos libros sobre estos temas, antropología y pobreza urbana, las representaciones de la maternidad, la controversia del desarrollo, críticas desde la antropología sobre el mismo tema, ha publicado artículos en revistas, en pedificadas y en otros capítulos en libros. Ha sido visitina escolar en los departamentos de antropología de la Universidad de Colombia y en el Centro de Aduados, en Nueva York, durante dos años trabajando en temas de pobreza urbana y género entre inmigrantes dominicanas en Nueva York, como decía. En los últimos años ha dirigido diversos proyectos de investigación, tanto en antropología urbana y pobreza, como redes sociales, exclusión y políticas de vivienda en un barrio del sur de Madrid, o de antropología audiovisual aplicada a contextos urbanos como el mercado, significa mucho para nosotros, y Madrid en sus mercados, especialmente centrado en la relación entre algunos mercados de Madrid y los barrios donde se ubican, de la Monreal, que es la palabra. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerle profundamente al Ayuntamiento de Fuerza Labrada la oportunidad que me da de compartir, de debatir con todos vosotros y vosotras mis reflexiones en torno al espacio público, que es hablar de nuestras ciudades. En el contexto actual, que es de una crisis económica, y que a mí me gusta más hablar de desarrollo de políticas de gestión de esta crisis, o de ajuste, como nos ha llamado mi compañero anterior. Y en un foro como este que tenéis aquí, que está encaminado a debatir sobre el derecho a la ciudad como un derecho humano. En nuestras sociedades actuales, los debates sobre el espacio público, su definición, configuración, usos, significados y relación con los procesos políticos y económicos son fundamentales. Porque es preguntarnos por los modelos de ciudad donde queremos vivir y, por lo tanto, sobre el derecho a la ciudad y quién merece disfrutar de ello. Yo creo que lo primero que tenemos que plantear, como se hablaba en la mesa anterior, no es tanto qué es la ciudad, sino de qué ciudad estamos hablando, de qué momento histórico nos dejamos ver y que nos podemos plantear entonces qué está sucediendo con el espacio público en esta ciudad, que es una ciudad neoliberal. Es una ciudad más elegada, es una ciudad más desigual. Y yo creo que básicamente lo que está pasando, lo que pasaré a explicar más tarde, lo que está pasando con el espacio público, en este modelo de desarrollo urbano, de crecimiento urbano, que es la ciudad neoliberal, es que estamos apareciendo, llegando a un proceso de segregación de desigualdad mucho mayor que se manifiesta en el espacio público a través fundamentalmente de tres procesos que son, en primer lugar, la identificación o la eritización de los espacios históricos tradicionales de las grandes ciudades. Por otro lado, también, la estigmatización de los barrios pobres y, en tercer lugar, el proceso de suburbanización, es decir, la creación de grandes urbanizaciones en las afueras de las ciudades, que son, por ejemplo, podrían ser los pavos madrileños, un ejemplo, podrían ser los pavos madrileños. Todos estos procesos de desigualdad, etc., a mí me hacen plantearme qué está pasando con el espacio urbano. Y lo que me gustaría reflexionar con todos ustedes son preguntas en torno a cómo este modelo de desarrollo urbano, propuesto por las políticas de gestión, es un modelo fundamentalmente político y económico, está afectando al espacio público. Es cierto, como afirman algunos autores, que este desaparece debido a los procesos de privatización y mercantilización, de individualización, de estigmatización, de inseguridad que inundan nuestras ciudades, las políticas de gestión de la crisis del 2007 han acentuado los procesos descritos por algunos autores en los años 70 del siglo XX como desaparición del espacio público, ¿es cierto que estamos abocados a unas ciudades de muros, simbólicos y reales, una ciudad con usos cada vez más restringidos del espacio público por el miedo, la violencia, la inseguridad? Si todo esto fuera cierto, ¿cómo respondemos los ciudadanos en toda nuestra heterogeneidad de intereses, valores y formas de vida? Hemos abandonado lo público, dejando en manos de la élite las élites políticas y económicas que deciden quién tiene derecho a disfrutar de este espacio y bajo qué condiciones, y por lo tanto, quién merece la ciudad. ¿Aceptamos los significados hegemónicos del espacio público sin oponer resistencia, sin entablar una lucha por el significado de los mismos? ¿O hay grupos sociales que están presentando significados alternativos, pero cuyas actividades son incapaces de ser aprendidas debido a la biopía metodológica y teórica de las ciencias sociales y a un concepto excesivamente restringido de lo que es la actividad política? Yo creo que una de las cosas que estamos viendo es estos segundos procesos. Estamos viendo efectivamente que hay en el actual modelo de desarrollo urbano que es la ciudad neoliberal, estamos viendo políticas, estamos viendo procesos de apropiación, de mercantilización del espacio público, pero también estamos viendo cómo ciudadanos y ciudadanas están resistiendo, se están intentando apropiar de estos espacios y si no, están creando otros nuevos espacios donde relacionarse o de construir ciudad. Por lo tanto, soy bastante crítica, y lo digo de antemano, con todas aquellas posturas que mantienen la desaparición o el fin del espacio público. Creo que el espacio público, decir que desaparece el espacio público, es decir que desaparece la ciudad, es decir que desaparece la ciudad como un lugar de encuentro, como un lugar común, como un lugar donde habitamos todos. Y es decir, que bueno, que se pone en riesgo el ser social de los seres humanos. Es decir, acabar, digamos, con lo que es toda la actividad social y cultural de los seres humanos. Por lo tanto, para mí, siguiendo a mi historiador de la economía, Calcolangel, para mí, lo que es el espacio ahora mismo, el espacio público, etcétera, no se puede mercantilizar como se está intentando, porque es, está funcionando, como él diría, como una especie de mercancía ficticia. No es una mercancía real, no puede convertirse en mercancía real, porque es la condición de que existan las ciudades y la condición de que nosotros nos podamos relacionar. Por eso, quiero partir de lo que yo considero que es el espacio público. Para mí, el espacio público, fundamentalmente, es un ámbito que está creado con una multiplicidad de agentes que lo producen y construyen, pero entre todos estos agentes, como pueden ser el Estado, las administraciones públicas, con sus planificaciones, con su normativa, etcétera, los técnicos, los técnicos que ordenan ese espacio, los movimientos sociales que reivindican equipamientos y servicios, las organizaciones políticas que postulan modelos diferentes de la ciudad. Pero también, lo que más me interesa entre toda esta heterogeneidad de gente, de grupos, de agentes montando el espacio público, lo que más me interesa, sin duda, para mí, son esa heterogeneidad de grupos sociales, de personas, de individuos que construyen el espacio público, que le dan significado histórico, que se apropian de ellos, que lo construyen con su experiencia cotidiana día a día. Y ahí hay mujeres, hombres, jóvenes, pobres, ricos, mayores, ancianos, etcétera. Toda esa gente construye el espacio público y está en la participación. Si bien, como he dicho, el espacio público, leo un poquito más rápida, si bien, como he dicho, el espacio público es el espacio donde nos encontramos todos, donde hay ese encuentro de todos los individuos, que es construido por todos, esto no quiere decir que nos encontremos todos en las mismas condiciones de igualdad. El espacio público también tiene rasgos de exclusión social, también excluye, también invisibiliza. No es que todos estemos en las mismas condiciones. También es un espacio donde se dan los procesos de exclusión, donde se manifiesta la dominación, donde se manifiesta el sistema jerárquico que domina nuestras ciudades, un sistema jerárquico basado en la clase, en el género, en la imicidad, en la edad o en la orientación sexual. Es decir, no todos tenemos el mismo acceso al espacio público. Para ellos, quiero poner un ejemplo, todos sabemos, por ejemplo, desde la revolución industrial, que desde la revolución industrial, el espacio de las ciudades quedó dividido, unido a la división sexual del trabajo, en el espacio público y en el espacio privado. El espacio público se definió como el espacio de los hombres, el espacio masculino. El espacio público se definió como el espacio de los derechos, de las libertades, de la democracia. Mientras que el espacio privado fue definido como el espacio de las mujeres y también el espacio de los afectos, de la privacidad, de los cuidados y de los sentimientos. Ahí no entraban los derechos. Esta división que creó la privacidad redujo a la mujer, al menos idealmente, como modelo, a lo que sería el espacio doméstico y ahí subordinó su presencia en el ámbito público. No es que nos excluyeran, pero sí que la subordinó. Definió el espacio público como masculino. La antropóloga Teresa del Valle, trabajando sobre el espacio público en nuestras ciudades actuales, ha definido los espacios del miedo. Los espacios del miedo son aquellos espacios solitarios como parques en la noche, jardines, calles, especialmente aisladas, que son negadas a las mujeres en aras de proteger su sexualidad y su utilidad física. Eso no es lo que se plantea a los hombres que pueden andar libremente por la calle. Entonces, las mujeres tenemos muchas veces negados ciertos espacios públicos. Y, si nos atrevemos a transitar por ellos en determinadas noches, en playas, por ejemplo, en la noche, y somos atendidas, la responsabilidad nuestra por estar donde no deberíamos, a esas horas dentro de esos espacios. Bueno, con esto lo que quiero decir es que muchas veces el espacio público no es esa situación ideal de encuentro entre iguales, de creación, de democracia, de participación, etcétera, que muchas veces han desarrollado o han postulado determinados teóricos, sino que también está cargado de mecanismos de esa creación. Además, también considero que ese espacio público no solamente está construido por esta relación de desigualdad, sino también muchas veces es constitutivo de la relación de desigualdad, ayuda a reproducir la desigualdad desde la relación de desigualdad. Veamos, por ejemplo, cómo son atribuidos a los espacios pobres, a los barrios pobres determinadas características de pobreza, suciedad, delincuencia, drogas, violencia, y son simultáneamente también aplicadas a los habitantes que residen en ellos. Mientras que en los barrios de clases medias o donde residen las élites se les aplican las naciones de orden, de belleza, de paz, de tranquilidad, porque en ellos residen gente de orden, de paz, de tranquilidad. Con este ejemplo también quiero ver y quiero expresar cómo el espacio público también de alguna manera está definiendo y reproduciendo las relaciones de desigualdad. ¿Qué pasa entonces en una ciudad que es una ciudad mucho más desigual, mucho más segregada, como es la ciudad neoliberal? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras ciudades? Bueno, lo voy a hacer muy, muy, muy resumidamente y luego, si queréis, me preguntáis. Pero yo creo que comparto la opinión de aquellos autores que me entienden que la ciudad neoliberal o las ciudades neoliberales, para decirles un plural, no son el reflejo, el impacto del neoliberalismo sobre las ciudades, sobre el espacio y tanto, sobre los núcleos urbanos. Y estas ciudades mantienen un modelo de urbanismo más segregado espacialmente y más desigual económicamente. Esta desigualdad y este empobrecimiento no solo es un efecto del desempleo y de la precariedad laboral, sino de unas políticas públicas alejadas de las necesidades de la mayoría de la población y encaminadas a la privatización o desaparición de todos los servicios públicos. Las necesidades de consumo de la población, vivienda, sanidad, educación, transportes, han de ser alianzadas por un mercado, no por el Estado. Por lo tanto, solo tendrán acceso a ellas, aquellos que no tienen suficiente poder adquisitivo, para pagarlas, quedando el resto privado de las mismas. Este impacto del neoliberalismo sobre las ciudades no es homogéneo, sino que debemos comprender cómo la historia de los núcleos urbanos, las políticas públicas diseñadas y los comportamientos de los distintos agentes institucionales son fundamentales para analizar la reestructuración urbana de cada ciudad bajo el neoliberalismo. Como decía antes el ponente que me ha antecedido. Es decir, que la historia y las condiciones políticas y económicas previas de las ciudades definen también la forma que cada una de ellas adquiere tras el impacto del neoliberalismo. Por eso, ciudades como México, Nueva York, Lima, Madrid, Colón, están todas ellas sometidas a las políticas neoliberales, pero cada una de ellas adquiere características diferentes. Y también por eso podemos planificar ciudades más igualitarias o menos igualitarias. Por eso nos queda un margen de maniobra, no es todo del neoliberalismo sino que pondremos cierta capacidad de reacción política. Este modelo de desarrollo urbano tiene diversas consecuencias, pero para el tema que nos ocupa que es el espacio público creo que lo más importante son tres procesos que están íntimamente conectados. El primero es la relegación de los sectores populares en barrios degradados y segregados. La gentrificación y elitización de los centros históricos habitados por las clases medias y profesionales y la suburbanización de las clases medias que abandonan el centro de la ciudad hacia residencias cerradas y vigiladas. Es decir, se están consolidando procesos presentes previamente en el modelo anterior de desarrollo urbano pero lo que sucede es que se están acelerando, acentuando y reforzando los procesos de dualización espacial. Bueno, la gentrificación o la alimentación de los centros históricos de las ciudades es un proceso por el cual los centros históricos se están vaciando de población de los sectores populares urbanos como puede ser el centro histórico de Madrid se están vaciando de población tradicional sectores populares y se están rellenando con una nueva población con nuevos residentes. Lo que sucede es que vaciar un espacio de una población y ir con otros y llenarlo con otros pues lo que sucede es que cambian todo lo que significa el modelo de uso del espacio público. Lo que significa es que todo lo que era el asociacionismo, las redes sociales, los modos de vida y consumo dificulta cualquier tipo de solidaridad de la gente con ellas. Por lo tanto se establecen o se intentan desarrollar políticas públicas encaminadas a ignorar o limpiar la basura, el chabolismo, las drogas, la violencia, los asentamientos pobres y segregados impulsando a la gente que hay designa. El ser pobre hoy en día esto es importante no es solo disponer de un patrimonio y de una renta exigua sino también perder el derecho a merecer la ciudad y disfrutar de algunos de los bienes y servicios esenciales para la sobrevivencia en la sociedad actual como la atención médica, el acceso a instituciones y vivir en lugares que les dificultan ejercer el más elemental derecho a la ciudad. Efectivamente los sectores pobres están usando su espacio público lo están utilizando pero ese espacio público está estigmatizado. Y un tercer proceso al que me quiero referir que está sucediendo en los espacios en la Ciudad de la Universidad es lo que antes es lo que llamamos el espacio o los procesos de suburbanización de la periferia con la construcción de enormes barrios. Por ejemplo para algunos autores estos los barrios que son frutos de los parámetros de acción urbanística en Madrid son hiperbarrios ubicados en el suburbio de la ciudad. Dado su crecimiento extensivo consumen gran cantidad de espacio público y la ausencia de pequeños comercios de estos servicios de proximidad acerca a sus residentes totalmente dependientes de la autobús los cuales han de desplazarse a enormes centros comerciales. A la espera de investigadores ilustraciones más profundas sobre ellos los parámetros se caracterizan por tener un diseño de manzanas de vecinos donde predomina la vivienda privada. Son construcciones de espacios públicos controlados que eliminan cualquier sociabilidad fuera del ámbito familiar. Zonas comunes cercanas controladas por cámaras de vigilante y por la presencia de goles de seguridad. Son espacios planificados desde arriba y la función de cada uno de ellos está perfectamente definida. El individualismo y la sindelegación del conflicto social van acompañados por el olvido de la memoria histórica. Podrían ser un ejemplo de lo que Seych ha denominado urbanismo utilitario que explica cómo unos valores de poner en su lugar a la chusma o a los antisistemas y a los perros flautas y que reivindican su derecho a merecer vivir en la ciudad como un derecho de ciudadanía. Esta concepción autoritaria del espacio urbano reserva la ciudad como lugar de residencia de la gente decente. El ámbito que devuelve y reafirma valores de orden, bienestar, humildad, ausencia, al menos visible, de pobreza o marginalidad. Bueno, yo quería poner dos ejemplos de cómo sobre todo lo que son la población joven están apropiándose de los espacios públicos. Uno a través de lo que es la labor o el trabajo de una antropóloga brasileña en una de las ciudades más segredas que hay en el mundo que es San Paulo y una ciudad de muros. Y cómo los jóvenes a través de su actividad grafitera están apropiándose esos muros que los segrega y nos diferencian y los enclaustan en las favelas, en las zonas pobres de la ciudad. El segundo era una apuesta por cómo Internet en el espacio digital está haciendo que nos relacionemos entre nosotros. Está siendo un espacio de creación de nuevas sociabilidades, de nuevos significados, de nuevos valores, que no podemos establecer esa diferencia que se ha creado artificial entre el espacio urbano, el espacio offline y el espacio online, sino que hay continuidad. Nuestros jóvenes a la vez que están hablando, chateando, participando en blogs, creando sus páginas, etc., espacio de Internet, también están tomándose sus cañas y participando en movimientos sociales en las ciudades. Quería terminar por esta parte de esto, nos podéis hacer apuntados y luego queréis me preguntáis más. Y no quiero terminar sin dar también una serie de lo que para mí son ideas principales. En primer lugar, serían cuatro. En primer lugar, solo reconociendo y comprendiendo críticamente los procesos de inclusión del espacio público, podemos planificar, construir y vivir ciudades más igualitarias y donde todos que vamos. En segundo lugar, el encuentro entre grupos y sujetos en el espacio público nunca será entre iguales mientras no transformemos las relaciones de poder en la estructura jerárquica de nuestra sociedad. En tercer lugar, tenemos que buscar donde los ciudadanos están construyendo nuevos espacios públicos, sobre los muros simbólicos y materiales que se digan a una ciudad y excluyendo del espacio público a los grupos más desfavorecidos o sobre los espacios digitales actuales. Y por último, quiero decir que la transformación social está ligada a la actividad política de la gente, pero es inseparable de un cambio en el significado, valor y funciones del público. Hoy en día, lo público aparece como lo opuesto a la propiedad y en nuestra cultura hegemónica impera el valor de que lo que es de todos no es de nadie. No se puede luchar por mantener el espacio público si no hay simultáneamente una recuperación del valor de lo colectivo, de lo común, de lo que es de todos. Debemos enfatizar la colaboración frente a la competitividad, la solidaridad frente al individualismo. Necesitamos un cambio en el significado y función de la ciudad y su espacio colectivo encaminado al uso y disfrute, a evitarla y no al enriquecimiento y a la especulación. Muchas gracias a todos y a todas. La última vez que me vieron con una camiseta no me aplaudieron, sino que dos policías nacionales me metieron en una habitación y me obligaron a quitarla porque no me dejaba entrar el Congreso de Diputados por la camiseta de la marea naranja que representa la defensa igual que la marea blanca de la sanidad, igual que la marea verde de la educación, la marea naranja o la marea violeta del tema de la igualdad, la marea naranja representa la defensa del sistema público y de los servicios sociales, de la ley de dependencia y de la atención a los colectivos más vulnerables. Así que por eso llevo esa camiseta que pone servicios sociales para todos y todas, no recortes, no te calles. Es una otra. Me alegro de venir a Fuenlabrada hacía tiempo que no venía, un tiempo en la década de los 80 que venía muy de vez en cuando, casi todos los meses porque debéis de saber los que sois de Fuenlabrada si no lo sabéis que en aquel entonces Fuenlabrada fue el tubo de ensayo para poner en marcha los servicios sociales de proximidad y los ayuntamientos de toda España. Nosotros estábamos elaborando el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales y con Lucila que era la concejala de servicios sociales en aquel entonces estábamos continuamente haciendo ensayos, experimentos y los conejillos de Indias fue Fuenlabrada. Por eso Fuenlabrada tiene la señal de identidad de tener unos servicios sociales municipales desde aquel entonces muy potentes y de referencia para toda España. Para mí es un orgullo estar precisamente en esta ciudad con grandes amigos y amigos de los servicios sociales. Dicho esto o voy a dar malas noticias en los temas relacionados con servicios sociales las personas más vulnerables y la convivente. Y además de dar malas noticias voy a advertiros de que las cosas devienen a peor. Con lo cual quiero que entendáis que yo soy como los cipreses. Los cipreses no son árboles tristes los que pasa que los ponen en cada sitio pues yo voy a dar malas noticias con algunos datos con algunas cifras con algunos planteamientos que se están sucediendo que verdaderamente hacen preocupar en que hay una quiebra de la cohesión social en España. Dicho eso quiero que veáis detrás de cada las cifras que voy a dar veáis al rostro humano una persona que está sufriendo y el sufrimiento no tiene pastillas para el dolor sí que hay pastillas para el sufrimiento no. Cualquier recorte que se produce en el ámbito de los servicios sociales son atentados a los derechos humanos de las personas más vulnerables. En este sentido quiero hacer una intervención con una breve introducción donde quiero decir las cosas más importantes por si acaso me pasen el papel de los cinco minutos y ya no me queda tiempo para verlas. Lo segundo es hablar de la desigualdad desde el punto de vista de las personas que la sufren los motivos por que se sufre esa desigualdad y la tercera parte sería hablar de en este momento de una amenaza que se vierte sobre las ciudades con la aplicación de una ley que es la ley más neoliberal que se ha publicado en los últimos años y es decir que es la reforma local. Prácticamente es una amenaza porque vacía a las ciudades de contenido deja el diseño de ciudad la convivencia las deja en manos de nadie y además los ayuntamientos no van a tener ninguna herramienta para poder hacer más sostenible la ciudad más convivencia más integradora todas esas cuestiones que hemos estado hablando. Con este planteamiento ya os he dicho más o menos como es mi asociación una asociación independiente que defiende lo público que defiende sobre todo los servicios de proximidad y sobre todo defiende que las personas son el centro de todas las actuaciones. Hay que trabajar para la gente. Hemos tenido una presencia mediática sobre todo en el tema de la ley de dependencia y somos tremendamente independientes. Somos independientes porque llevamos 25 años sin recibir ni una sola subvención ni pública ni privada. y quiero explicaros a la gente más joven a los que estáis estudiando de dónde venimos porque creo que es necesario que conozcáis cuál era nuestro inicio en las ciudades y en las atenciones a las necesidades más básicas de convivencia. Esta era nuestra línea de partida. Era la línea de la caridad la beneficencia era la línea donde realmente acabamos atendiendo a la gente porque se declaraban oficialmente pobres. Esto que veis aquí en el PowerPoint a gente joven es una cartilla de beneficencia donde el secretario del ayuntamiento con la firma del alcalde le declara con un informe social le declara a un ciudadano pobre de solemnidad y eso le permite acceder a los servicios más de la ocupación de la caridad. Este es el cambio de modelo que se está produciendo en este momento. El cambio de modelo que se está produciendo es el desmantelamiento del sistema público de servicios sociales y de otros sistemas de protección social para cambiar a un modelo en el cual la solidaridad ya no es un valor. Los que creemos que la solidaridad es el valor que debe de servir para que desde el Estado cuando alguien es vulnerable o tiene unos problemas el Estado les ayude en este momento se está invirtiendo y lo que se está diciendo es que cada uno se arregle como puede. Ese es un modelo totalmente injusto que se deja absolutamente a la compasión la solución de los problemas más básicos de la convivencia del sector. Y para esto se trata como el Estado o el Estado la Administración General del Estado está haciendo una demolición de los dos pilares básicos que se ocupaban de esas cosas. Había un pilar básico que era la ley de dependencia no me voy a extender mucho en ella pero solo deciros que la ley de dependencia supuso el mayor avance en protección social que hubo en España en las tres últimas lustros y sin embargo en este momento la ley de dependencia está siendo desmantelada por unos intereses perversos de un Estado que hace más caso a las grandes multinacionales aseguradoras que quieren generar un subproducto financiero que son los seguros privados de dependencia y eso generará un sistema dual. Sé que os pilla muy lejos sobre todo a la parte de arriba que sois muy jóvenes pero todos vamos a ser dependientes alguna vez o vamos a convivir con una persona en situación de dependencia. Sería bueno que ese millón doscientos mil personas que hay actualmente en el sistema de atención de dependencia tuvieran un sistema público que les atendieran y no que sólo unos cuantos que pudieran pagarse un seguro privado de la dependencia puedan ser atendidos de manera digna. Y el otro pilar fundamental que tenía la subsistencia del sistema de servicios sociales para que no se produjera esta beneficencia estas colas de la sopa goba eran los servicios sociales municipales de proximidad. Ahí es donde están los servicios sociales de proximidad donde se recogen las necesidades más básicas de la convivencia personal y social donde se recoge la participación y donde se desarrolla lo necesario para que esas personas que tienen problemas en nuestras ciudades y en nuestros pueblos tengan la capacidad para poder vivir dignamente con una calidad de vida en un entorno convivencial aceptable. Esto se destruye. Se destruye nueve meses. El 1 de enero de 2016 los servicios sociales por la reforma local que ha publicado el gobierno de España declara impropio la mayoría de los servicios que prestáis en Fuenlabrada. La mayoría de servicios sociales que se declaran o que se prestan en cualquier ayuntamiento mayor de 20.000 habitantes. Lo declara impropio. Impropios van a ser los alcaldes que han apoyado esta norma porque han dejado fuera del poder del Estado de los servicios más próximos a estas personas que son la gente que vive con nosotros que es la gente más vulnerable. Esa será la última parte de mi exposición para que veáis la amenaza que supone no tener una protección social en las ciudades una herramienta para hacer ciudad en el entorno más básico de la convivencia de la convivencia personal de la convivencia social de la participación para la gente más vulnerable. Pensad que hay en este momento 8 millones y medio de usuarios de los servicios sociales locales. Ponerle rostro humano a esos 8 millones y medio. Sabéis que nos va a salir la gente más empobrecida por la crisis la gente más desfavorecida la gente más vulnerable el 25% familias con menores con conflicto un 40% personas mayores de 65 años a esa gente es a la que estamos abandonando y esa gente es la que va a sufrir las consecuencias de todas estas políticas. Y os decía que os va a contar malas noticias porque yo creo que decía el moderador que no habíamos salido a la crisis. Yo creo que hemos salido a la crisis ya. Esto es lo que nos ha quedado. A partir de aquí es donde vamos a tener que plantear las herramientas o las estrategias para poder sobrevivir a esta crisis que ya no salió. Entonces quiero que veáis en estos datos los datos de la gente vuestra cuando estáis ahí tan jóvenes y estudiando y con un futuro por delante pensar que ha habido 400.000 como vosotros jóvenes en estos últimos años están trabajando de camareros en la mayoría de los países de Europa y de la OCDE. 400.000 hay más de 2 millones de personas 2 millones de personas españolas que están trabajando fuera de España y la mayoría de los inmigrantes que vinieron aquí trabajar que se nacionalizaron se han marchado y ahora dice ha bajado el desempleo no te jode si está todo el mundo fuera pensad en esa manera porque nosotros y vosotros a lo mejor nos ponéis la camiseta naranja porque no sé si hay estudiantes de trabajo social o de psicología o de educación social aquí pero igual os tenéis que poner la camiseta que es la camiseta de la gente joven en honor al pasaporte al color del pasaporte que marcha por eso esa situación de desigualdad se basa sobre todo en el desempleo también en las dificultades económicas de los hogares no os voy a ocurrir con cifras pero pensad que hay en este momento una cantidad y gente de hogares en las cuales no entra ni un solo euro más de 58.000 hogares que no entra ningún solo euro se incorporaron a la suma de los 700 y pico mil que había el año pasado no puede ser que en esta España haya en un año 57.000 hogares que dejen de percibir un euro y a la vez haya 47.000 nuevos millonarios en España eso no es posible porque la desigualdad se está presentando de una manera terrible quiero hablar también de la vivienda y de los desahucios nosotros estábamos planteando unas alternativas que tenían que ver con el cambio de modelo no ya solo de la adacción en pago sino de la segunda oportunidad a ver si ahora se entera de que el tema de los desahucios es un gravísimo problema para familias empobrecidas de clases medias que han tenido una sobrevenida causa para poder empobrecerse del endeudamiento y que en este momento lo que necesitamos es apoyarla para que pueda pagar su casa no para echarla de su casa también el tema del endeudamiento y las nuevas situaciones y las nuevas demandas esta es la situación de las personas en familia pero mirad como son las desigualdades las desigualdades se producen fundamentalmente porque el 69% de la riqueza en España lo tienen el 20% de las personas más ricas porque el 1% más rico de España hace o tiene el 15% de la riqueza y ese 1% que está en el IBEX no paga impuestos aquí luego sin embargo es muy solidario porque da un dinero un millón de euros nos dio el año pasado Zara o Inditex no sé cómo se llama a Caritas un millón de euros sin embargo ¿dónde paga los impuestos? pague los impuestos aquí el mejor acto de solidaridad es pagar los impuestos eso es ser solidario no es solidario otro tipo de acciones caritativas que tienen que ver más con la compasión y con la foto de la alcachofa social que todos los días dicen que de esa manera lava su conciencia y su gana su trozo de cielo esta desigualdad que se produce es la que nos está metiendo en este momento en una situación donde el devenir puede provocar la quiebra de la cohesión social en el espacio si además veis que estructuras provocan esa desigualdad dice el chiste del roto unos tienen lo veo de la calidad laboral mirar ya más de la mitad de las personas cobran sueldos por debajo de los mil euros antes el milurista era casi decir eres milurista ahora para ser milurista ya no son las personas son las familias tienen que juntar dos sueldos para llegar a la familia a tener los miluris entonces esta barbaridad del desempleo la precariedad laboral y los bajos salarios son lo que está produciendo sabéis que ya hay un porcentaje altísimo no me acuerdo ahora cuál de trabajadores que son pobres aún estando trabajando y el umbral de la pobreza con la tasa europea les considera pobres porque la mediana ha hecho que esa pobreza se produzca incluso estando trabajando vosotros ya no vais a tener un contrato la gente joven que estáis aquí de milurista ni siquiera eso ni de práctica ni de becario ya los contratos son de esclavo bueno vosotros igual os tomáis los contratos de aprendiz esclavo que es menos todavía no se puede plantear una estrategia de desarrollo de la economía con una débil desarrollo del sistema de empleo que estamos teniendo no puede haber una fiscalidad débil y negresiva como la no puede ser que los trabajadores paguemos un porcentaje de riesgo de pdf y que los impuestos de sociedades estén por debajo del 5% no puede ser que el fraude fiscal de las grandes empresas esté de alguna manera planteando una fiscalidad que hace que no tengamos capacidad para tener protección social y luego la otra cosa que provoca la desigualdad es la demolición de la protección social mirad la demolición de la protección social de la sanidad de la educación de los servicios sociales de las rentas produce esa esa planteamiento de lo que sería la desigualdad en esos términos no me voy a entretener en explicar algunos datos relacionados con el tema de la desigualdad y del sistema fiscal injusto si alguien quiere conocer todos estos datos no tengo inconveniente de mandarle la ponencia al correo electrónico que luego pondré en la última diapositiva pero sí que quiero entender cómo están los servicios sociales los servicios sociales plantearon desarrollar desde el inicio un estado social que protegera a las personas más déficas que vivieran en el terreno de las ciudades estos servicios sociales se construyeron como un sistema público de protección social a partir de los años 80 y luego se consolidaron con una ley de dependencia que generó el primer derecho subjetivo de ciudadanía le querría decir a las personas que están en igualdad mira las políticas sociales no son políticas de igualdad pero las mejores políticas de igualdad son las políticas sociales cuando han quitado las prestaciones económicas de cuidadores familiares cuando han quitado las ayudas para las residencias para los centros de día para la ayuda de domicilio a quien están condenando es que a las mujeres deben quedarse a vivir en esa casa a cuidar de esas personas tan vulnerables este sistema de atención a la dependencia que está en franca demolición perjudica gravísimamente porque de las 400.000 cuidadoras familiares que había que había el 94% eran mujeres y las han expulsado de la seguridad social y les han recortado el 15% de la prestación económica esto es una canallada para el desarrollo de un sistema que nos ha costado muchos años conseguir como derecho subjetivo de ciudadanía y hasta aquí habíamos llegado y llega la crisis y ahora vemos como el gasto de servicios sociales es muy pequeño gastamos 15.000 millones de euros y sin embargo fijaros probablemente no lo vean lo verde es lo que gastamos en pensión lo rojo es lo que gastamos en desempleo y lo azul que no veis es lo que gastamos en servicios sociales con lo cual cuando recortan 2.000 millones de euros el 39% que ha recortado en global el Estado y la administración general del Estado en un 28% esta es la gráfica fijaros desde el 2011 se han recortado 2.500 millones de euros genera un sufrimiento tremendo a más de 8 millones y medio de personas usuarias de los servicios sociales a más de 1.200.000 dependientes y sin embargo no sirve para arreglar el déficit es que no somos nada somos una cajita somos la parte azul del presupuesto general del Estado entonces tenemos que intentar ver como esta demolición del sistema de atención a la dependencia que veis unos gráficos donde todas las dependencias son negativas desde que Rajoy está en el gobierno y además ahora tenemos la reforma local mirad la reforma local antes daba las competencias a los servicios sociales a los ayuntamientos me quedan dos meses pero tengo que hablar de este tema antes daba la competencia a los ayuntamientos a partir de la nueva reforma local lo que se produce el artículo lo que dice es que hay un servicio como de derivación que lo que significa es mandar al ciudadano a la deriva y entonces que significa que los ayuntamientos se van a encontrar que no tienen la estructura necesaria para atender a las personas que acuden a los servicios sociales esta reforma local profundiza entre la brecha entre los ciudadanos y la política lo comentaba mi compañero es decir ¿por qué? porque deja a los ayuntamientos sin capacidad para decir sobre las cosas que afectan a la vida cotidiana los alcaldes van a estar para ir en las procesiones algunos ya que no son ni siquiera creyentes no van a ir ni en las procesiones entonces no tienen capacidad para hacer ciudad es un atentado a la autonomía municipal nunca ha habido un atentado a la autonomía municipal como esta reforma local aprobada por la Federación Española de Municipios y Provincias que en este momento está en manos del Partido Popular yo no soy yo no soy de ningún partido pero desde luego todo este desecho lo está produciendo el partido que está en el gobierno entonces hay que despreciar el valor de la proximidad ¿sabéis por qué quieren quitar la capacidad a los ayuntamientos? ¿y por qué se ha inventado un montón los hombres de negro de los ayuntamientos? ¿sabéis quiénes son los hombres de negro de los ayuntamientos? a partir de ahora no habrá políticas sociales no habrá modelo de convivencia no habrá modelo de ciudad los hombres de negro del ayuntamiento son el interventor el secretario y el tesorero del ayuntamiento a ver si va a estar en la sala y que me ha dado pero no mandará el alcalde va a mandar el secretario y el interventor son las personas que van a boicotear cualquier intervención que quiera hacer en la tarde en un servicio impropio como se declara en el tema de la reforma local hay un vaciamiento de los servicios en el medio rural se desprecia el protagonismo de la historia de los municipios 30 años y no vale decir pues ya hay un año que me dice el PP no es que se trata de integrar porque hay que coordinarse es que hay servicios sociales de la comunidad de Madrid del ministerio del ayuntamiento bueno porque empiecen a coordinar la policía que en los municipios hay guardia civil policía nacional policía local que integren esos no que integren los servicios sociales que funcionamos perfectamente bien y estamos perfectamente coordinados y desconocen la esencia de la intervención social no quiero entretenerme más gráficos deciros que el 9% del presupuesto de los ayuntamientos se dedica a servicios sociales solo el 9% ya en estos 3 años se han recortado mil millones de euros de gasto en servicios sociales en las corporaciones locales algunas más que otras y además se han recortado sobre todo en personal y en ayudas a familias y a ONG no se han recortado por la línea azul a los que son conciertos de capítulo 2 de empresas que gestionan servicios se han recortado a las ONG a las ayudas a las familias y al personal de los propios servicios en todo esto ¿qué significa? que tienen que recortar 3.500 millones de euros y esto es lo que han planteado en Bruselas y en política hay tres clases de mentiras la primera el 90% no el 95% es mentira es lo que se dice en campaña electoral la segunda en el discurso de investidura el 80% ya es mentira la tercera que son los papeles que se mandan a Bruselas en el plan de reformar los reinos de España ahí no hay nada de mentira el 100% se cumple ahí se han mandado a Bruselas que se iba a ver por la supresión de los servicios sociales un recorte de 3.500 millones de euros es decir desmantelar el sistema de servicios sociales con todo esto se ha comprobado que es mucho más eficiente gestionar desde el protagonismo local nosotros hemos hecho una interpretación para salvar los muebles en el tema de servicios sociales quiero dejar la reflexión de si estas polas de la beneficencia de la sopa boa se pueden volver a repetir y leeros para terminar una pequeña carta que escribe Elisa Moya Saba en Valencia dice les escribo queridos señores para matar el hambre de madrugada si tengo 41 años estoy en una franja de edad invisible para ustedes por alguna oscura razón a pesar de sus leyes y constituciones sobrevivo gracias al amor blanco al amor materno y a la amistad también por pequeños trabajos en eso que ustedes llaman economía sumergida a mí difícilmente me verán llorando por televisión porque no tengo hijos ni suficiente valentía para hacerlo pero sé tengo a veces hambre insomnio y horror de pedir lo que para mí constituye un derecho sagrado en toda democracia que se prece comida son ustedes poco dignos caballeros cuando regresen a Europa para hablar de macroeconomía piensen dos veces antes de decir que España ha hecho sus deberes esta carta se escribe para engañar el estómago recuérdenlo esta carta es el saldo pendiente de una ciudadana a la que está agotando el arroz y la paciencia no sonrían tanto queridos dignatarios porque son los abuelos quienes apuntaran el país con sus pensiones y ayudan a que no se desplome no son ustedes son indignos de una España llena de gente fuerte y agradecida a pesar del abandono y la corrupción con el hambre ya cargamos unos pocos tengan ustedes la decencia al menos de cargar con la vergüenza para hacernos el peso algo más llevadero Elisa Moya Valencia febrero de 2014 muchas gracias Aplausos